Rang Rango 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 Wilt Amfitrion Wilt Amfitrion Wilt Amfitrion Wilt Amfitrion Doppelt Doble Doppelt Doble Doppelt Doble Doppelt Doble Seele Halma Seele Halma Seele Halma Caricatura Dibujos animados Caricatura Dibujos animados Caricatura Dibujos animados Caricatura Dibujos animados carce bella carce bella carce bella carce bella tour gol tour gol tour gol tour gol freundschaft amistad freundschaft amistad freundschaft amistad feld campo feld campo feld campo feld campo übertragung emisión übertragung emisión übertragung emisión rang rango rang rango wird amfitrion wird amfitrion doppelt doble doppelt doble seele alma seele alma carikatur dibujos animados carikatur dibujos animados carce bella 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 Feld Campo Feld Campo Übertragung Emisión Übertragung Emisión Clava Inteligente Clava Inteligente Clava Inteligente Clava Inteligente Hell Señor Hell Señor Hell Señor Hell Señor Soldat Soldado Soldat Soldado Soldat Soldado Plaz Espacio Plaz Espacio Plaz Espacio Plaz Espacio Film Fehm Pelicula Femme Pelicula Femme Pelicula Pelicula Flüge A la A la Flüge A la Flüge A la Flüge A la Here Ejército Ejército Here Ejército Here Ejército Ejército Teenager Adolescente Teenager Adolescente Teenager Adolescente Teenager Adolescente Insect Insecto, insect, insect, insecto, insect, insecto. Tip, ladrón, tip, ladrón, tip, ladrón, tip, ladrón. Clever, inteligente, clever, inteligente. Hell, señor, hell, señor. Soldat, soldado, soldat, soldado. Platz, espacio. Film, película. Flügel, ala. Heer, ejército. Heer, ejército. Teenager, adolescente. Insect, 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 insect. Insecto. Tip, ladrón, tip, ladrón. Überraschung, sorpresa. Überraschung, sorpresa. Überraschung, sorpresa. Insel, isla. Insel, isla. Sand, arena. Sand, arena. Sand, arena. Sand, arena. Clapfen. Golpe. Clapfen. Golpe. Clapfen. Golpe. Clapfen. Golpe. Cerebro Cerebro Zeitung Periódico Niebel Niebla Enge Enge Überraschung Sorpresa Insel Isla Sand Arena Sand Arena Klopfen Klopfen Golpe Klopfen Golpe Scheinen Brillar Scheinen Brillar Gehirn Cerebro Gehirn Cerebro Zeitung Periódico Zeitung Periódico Nebel 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 Nebler Berg Montaña Berg Montaña Engel Hangel Engel Engel Angelo Stimme Bos Stimme Bos Stimme Bos Stimme Bos Erwachsene Adulto Wüste Desierto Wüste Desierto Wüste Desierto Wüste Desierto Hüge Colina Hüge Colina Hüge Colina Hüge Colina Hale Infierno Hale Infierno Hale Infierno Hale Infierno Zfieber Cebolla Zfieber Cebolla Zfieber Cebolla Zfieber Cebolla Gedicht Poema Gedicht Poema Gedicht Poema Gedicht Poema Rieftasche Billetera Rieftasche Billetera Rieftasche Billetera Rieftasche Billetera Hochzeit Bova Bova Hochzeit Bova Hochzeit Hochzeit Bova Eisen Plantar Eisen Plantar Eisen Plantar Eisen Plantar Stimme Erwachsene Wüste Desierto Hüge Colina Halle Infierno Zwiebel Cebolla Gedicht Poema Brieftasche Billetera Hochzeit Boda Eisen Plantar Eisen Plantar Brennen Quemar Brennen Quemar Brennen Quemar Brennen Quemar Schloss Castillo Schloss Castillo Schloss Castillo Winzig Winzig Minuskulo Winzig Minuskulo Winzig Minuskulo Winzig Minuskulo droge fármaco droge fármaco droge fármaco droge fármaco abenteuer aventuras abenteuer aventuras abenteuer aventuras abenteuer aventuras schlam barro schlam barro schlam barro schlam barro romántisch romántico romántisch romántico romántisch romántico romantisch romantico Achtung Peligro Achtung Peligro Achtung Peligro Achtung Peligro Segnen Bendecir Segnen Bendecir Segnen Bendecir Segnen Bendecir Brennen Kemar Brennen Kemar Krug Tarro Krug Tarro Schloss Castillo Schloss Castillo Winzig Minusculo Winzig Minusculo Droge Pharmaco Pharmaco Abenteuer Aventuras Abenteuer Aventuras Schlamm Barro Schlamm Barro Romantisch 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 Romantico Achtung Peligro Achtung Peligro Segnen Bendecir Bendecir Segnen Bendecir Coole Repollo Coole Repollo Coole Repollo Repollo Fortsetzen Continuar Fortsetzen Continuar Fortsetzen Continuar Fortsetzen Continuar Reichtum Riqueza Reichtum Riqueza Reichtum Riqueza Schützen Proteger Schützen Proteger Schützen Proteger Schützen Proteger Aussicht Ver Aussicht Ver Aussicht Ver Aussicht Ver Müll Basura Müll Basura Müll Basura Müll Basura Rute Ruta 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 Muster Modelo Muster Modelo Muster Modelo Muster Modelo Reparatur Reparar Reparatur Reparar Reparatur Reparar Reparatur Reparar Schatz Tesoro Schatz Tesoro Schatz Tesoro Schatz Tesoro Kohl Repollo Kohl Repollo Fortsetzen Continuar Fortsetzen Continuar Reichtum Riqueza Reichtum Riqueza Schützen Proteger Schützen Proteger Aussicht Ver Aussicht Ver Müll Basura Müll Basura Rute Ruta Rute Ruta Muster Modelo Muster Modelo Reparatur Reparar Reparatur Reparar Schatz Tesoro Schatz Tesoro Kennzeichen Marca Kennzeichen Marca Kennzeichen Marca Kennzeichen Marca Pille Pille Pildora Pille Pildora Pille Pildora Pildora Beißen Mordedura 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 Beißen Mordedura Beißen Mordedura Drücken Prensa 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 Charme Charme Encanto Charme Encanto Charme Charme Encanto Charme Charme Encanto Encanto Entecken Descubrir Entecken Descubrir Descubrir Entecken Descubrir Entecken Descubrir Entecken Descubrir Vielleicht Quizás Vielleicht Quizás Vielleicht Quizás Vielleicht Quizás Absolvent Graduado Absolvent Graduado Absolvent Graduado Absolvent Graduado Tusche Ducha Tusche Ducha Tusche Ducha Tusche Ducha Kennzeichen Marca Kennzeichen Marca Pille Pildora Pille Pildora Mordedura 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 Robar Robar Stilen Robar Charme Encanto Charme Encanto Entdecken Descubrir Entdecken Descubrir Pmer To Me Deme Mucho Mordedura Tum Ducha Palast Palacio Palast Palacio Palast Palacio Palast Palacio Nagel Uña Nagel Uña Nagel Uña Nagel Uña Miel Harina Miel Harina Miel Harina Miel Harina Himmel Cielo Himmel Cielo Himmel Cielo Dorf Pueblo Dorf Pueblo Dorf Pueblo Dorf Pueblo Herausforderung Reto Reto Herausforderung Reto Herausforderung Reto Herausforderung Reto Tac Tacón Talia Cintura Talia Cintura Talia Talia Cintura Chmok 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 palast palacio palast palacio nagel uña nagel uña miel harina miel harina himmel cielo himmel cielo Dorf pueblo Dorf Pueblo Herausforderung Reto Herausforderung Reto Hacke Tacón Hacke Hacke Tacón Talje Cintura Talje Cintura Schmock Joyeria Schmock Joyeria Waffe Arme Waffe Arme Junior 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 Schatten Sombra 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 Führen Dirigir Führen Dirigir Führen Dirigir Führen Dirigir Fest fest, apretado, fest, apretado, fest, apretado, fest, apretado, find, enemigo, find, enemigo, songe, lengua, songe, lengua, songe, lengua, songe, lengua, ganon, bostezo, ganon, bostezo, osen, horno, osen, horno, osen, horno, osen, horno, arme, manga, arme, manga, charla, plaudan, charla, plaudan, charla, plaudan, charla, junior, 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 schatten, sombra, schatten, sombra, füren, dirigir, füren, dirigir, fest, apretado, fest, apretado, fest, apretado, fest, apretado, find, enemigo, find, enemigo, songe, lengua, songe, lengua, songe, lengua, songe, lengua, arme, manga, arme, manga, arme, manga, plaudan, charla, plaudan, charla, vermuten, adivinar, vermuten, adivinar, vermuten, adivinar, ser, ser, gerirta, querido, ser, gerirta, querido, ser, gerirta, querido, einstellen, conjunto, einstellen, conjunto, einstellen, conjunto, einstellen, conjunto, entscheiden, decidir, entscheiden, decidir, entscheiden, decidir, entscheiden, decidir, Decidir. Clima. clima anstrengung esfuerzo anstrengung esfuerzo anstrengung esfuerzo anstrengung esfuerzo celle célula celle célula celle celula celula dämmerung amanecer dämmerung amanecer dämmerung amanecer dämmerung amanecer beziehung relación beziehung relación beziehung relación beziehung relación vermuten adivinar vermuten adivinar sehr geehrter querido sehr geehrter querido einstellen conjunto einstellen conjunto entscheiden decidir entscheiden decidir faden faden hilo faden hilo clima 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 cell cellula 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 dämmerung amanecer dämmerung amanecer beziehung beziehung relación beziehung relation bekanntgeben Annunciar Bekannt geben Annunciar Bekannt geben Annunciar Bekannt geben Annunciar Lose Suelto Lose Suelto Lose Suelto Lose Suelto Irgendwo Algún lado Irgendwo Algún lado Irgendwo Algún lado Irgendwo Algún lado Vermeiden Evitar Vermeiden Evitar Vermeiden Evitar Vermeiden Evitar März Marzo 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 Pelz Piel Pelz Piel Pelz Piel Pelz Piel Ängstlich Hansioso Ängstlich Hansioso Ängstlich Hansioso Ängstlich Hansioso Fysisch Physico Physisch Physico Physisch Physico Physisch Physico Tatsächlich Real Tatsächlich Real Tatsächlich Real Tatsächlich Real Neugierig Curioso Neugierig Curioso Neugierig Curioso Neugierig Curioso Bekannt geben Annunciar Bekannt geben Annunciar Lose Suelto Lose Suelto Irgendwo Algún lado Irgendwo Algún lado Vermeiden Evitar Vermeiden Evitar März Marzo 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 Pelz Piel Pelz Pelz Piel Ängstlich Ansioso Ängstlich Ansioso Physico Physisch Physico 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 Tatsächlich Real Tatsächlich Real Neugierig Neugierig Curioso Neugierig Curioso Erwarten von Esperar Erwarten von Esperar Erwarten von Erwarten von Esperar pun suelo capítulo capítulo stattdessen hinlugar realce 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 giro twist giro twist giro loben alabanza loben alabanza loben alabanza comunicar stelle silencio stelle silencio stelle silencio stelle esper erwarten von esperar boden boden suelo capit' titulares fin hasta fin schuardo En lugar. Markieren. Realce. Markieren. Realce. Twist. Giro. Twist. Giro. Loben. Alabanza. Loben. Alabanza. Comunicieren. Comunicar. Comunicieren. Comunicar. Stille. Silencio. Stille. Silencio. Bisschen. Poco. Bisschen. Poco. Schmelze. Derretir. Schmelze. Derretir. Schmelze. Derretir. Schmelze. Derretir. Preis. Premio. Preis. Preis. Premio. Preis. Premio. Taub. Sordo. Taub. Sordo. Taub Sordo Taub Sordo Zeitschrift Revista Zeitschrift Revista Zeitschrift Revista Zeitschrift Revista Gehorchen Obedecer Gehorchen Obedecer Gehorchen Obedecer Gehorchen Obedecer Gewicht Peso Gewicht Peso Gewicht Peso Gewicht Peso Gehalt Salario Gehalt Salario Gehalt Salario Gehalt Salario Gasthaus Posada 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 medio 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 fix fijar fix fijar fix fijar fix fijar schmelze derretir schmelze derretir preis premio preis premio taub sordo taub sordo zeitschrift revista zeitschrift revista gehorchen obedecer gehorchen obedecer gewicht peso gewicht peso gehalt salario gehalt salario gasthaus posada gasthaus posada mittel medio 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 fex fijar fex fijar fijar no aufgeräumt ordenado aufgeräumt ordenado aufgeräumt Ordenado Temperatura 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 Uralt Antiguo Uralt Antiguo Uralt Antiguo Uralt Antiguo Ufa Apuntalar Ufa Apuntalar Ufa Apuntalar Ufa Apuntalar Höflich Cortés Höflich Cortés Höflich Cortés Höflich Cortés Laut En voz alta Laut En voz alta Laut En voz alta Laut En voz alta Bereits Ja Bereits Ja Bereits Ya Bereits Ya Rollen Rodar Rollen Rodar Rollen Rollen Rodar Moment Moment Momento Moment Momento Moment Momento Momento Folgen Seguir Folgen Seguir Folgen Seguir Folgen Seguir Aufgeräumt Ordenado Aufgeräumt Ordenado Temperatura 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 Uralt Antiguo Uralt Antiguo Ufa Apuntalar Ufa Apuntalar Höflich Cortes Höflich Cortes Laut En voz alta Laut En voz alta Ja Bereits Ja Bereits Ja Rollen Rodar Rollen Rodar Moment Momento Moment Momento Folgen Folgen Seguir Folgen Seguir Sicht Visión Sicht Visión Visión Sicht Visión Visión Höhe Altura Altura Höhe Altura Höhe Altura Swing Swing Oscilación Swing Oscilación Oscilación Swing Oscilación Probe muestra Richter juez Aburrido Aburrido Steigen Subida Steigen Subida Steigen Subida Steigen Subida Ausgezeichnet Excelente Ausgezeichnet Excelente Ausgezeichnet Excelente Schuld Deuda Durchschnittlich Promedio Durchschnittlich Promedio Durchschnittlich Promedio Durchschnittlich Promedio Sicht Vision Sicht Vision Höhe Altura Höhe Altura Swing Oscilación Swing Oscilación Probe Muestra Probe Muestra Richter Juez Juez Richter Juez Stumpf Aburrido Stumpf Aburrido Steigen Steigen Subida Steigen Subida Ausgezeichnet Excelente Ausgezeichnet Excelente Excelente Schuld Schuld Deuda Schuld Deuda Durchschnittlich Promedio Durchschnittlich Promedio Rutschen Diapositiva Rutschen Diapositiva Rutschen Diapositiva Rutschen Diapositiva Nade Aguja Nade Aguja Nade Aguja Nade Aguja Voraus Adelante Voraus Adelante Voraus Adelante Voraus Adelante Schüle Alumno Schüle Alumno Schüle Alumno Schüle Alumno Zemaman Carpintero Zemaman Carpintero Zemaman Carpintero Zemaman Carpintero Erdbeere Fresa Erdbeere Fresa Erdbeere Erdbeere Fresa Verstand Mente Verstand Mente Verstand Mente Verstand Mente Entweder Ya sea Entweder Ya sea Entweder Entweder Ya sea Wolle Lana Wolle Lana Wolle Lana Wolle Lana Zustimmen De acuerdo De acuerdo Zustimmen De acuerdo Zustimmen De acuerdo De acuerdo Rotschen Diapositiva Rotschen Diapositiva Nadel Aguja Nadel Aguja Aguja Voraus Adelante Voraus Adelante Schüler Alumno Schüler Alumno Zimmerman Zimmerman Carpintero Zimmerman Carpintero Erdbeere Fresa Erdbeere Fresa Verstand Mente Verstand Mente Entweder Entweder Ya sea Entweder Ya sea Wolle Lana Wolle Lana Zustimmen Zustimmen De acuerdo Zustimmen De acuerdo Blöd Estúpido Blöd Estúpido Blöd Estúpido Blöd Estúpido Gerade Derecho 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 Akzeptieren Aceptar akzeptieren kreuz kreuz schale kaskara 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 kreuz 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 gerade derecho akzeptieren aceptar akzeptieren aceptar kreuz kruzar kreuz kruzar schale káscara schale káscara werfen lanzar werfen lanzar freiheit libertad freiheit libertad wachsen crecer wachsen crecer samen semilla samen semilla keina ninguna keina ninguna insbesondere especialmente insbesondere especialmente insbesondere especialmente bugen harko 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 beispiele beispiele ejemplo beispiele Ejemplo Beispiel Ejemplo Wunsch Deseo Wunsch Deseo Wunsch Wunsch Deseo Pule Polo 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 Husten Tosch Husten Tosch Husten Tosch Husten Tosch Stöck Trozo Stöck Trozo Stöck Trozo Stöck Trozo Tempel Templo 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 Mucho Templo Templo Tuto Templo Templo T모 Templo Arco Aufzug Levantar Aufzug Levantar Beispiel Ejemplo Beispiel Ejemplo Wunsch Deseo Wunsch Deseo Pole Polo Pole Polo Husten Tosch Husten Tosch Stöck Trozo Stöck Trozo Tempel 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 Menge Mucho Menge Mucho Kauen Masticar Kauen Masticar Kauen Masticar Kauen Masticar Hintergrund Fondo Hintergrund Fondo Hintergrund Fondo Hintergrund Fondo Klinik Klinika Klinik 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 Klinika Klinika Bauch Estomago Bauch Estomago Bauch Estómago Bauch Estómago Entspannen Sie sich Relajarse Entspannen Sie sich Relajarse Entspannen Sie sich Relajarse Entspannen Sie sich Relajarse Rückkehr Regreso Rückkehr Regreso Rückkehr Regreso Rückkehr Regreso Trainieren Praktika Trainieren Praktika Trainieren Praktika Trainieren Praktika Tagebuch Diario Alarm Alarma 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 Satz Frase Satz Frase Satz Frase Satz Frase Kauen Masticar Kauen Masticar Hintergrund Fondo Hintergrund Fondo Klinik Klinika Klinik Klinika Bauch Estomago Bauch Estomago Entspannen Entspannen Sie sich Relajarse Entspannen Sie sich Relajarse Rückkehr Regreso Rückkehr Regreso Trainieren Trainieren Praktika Trainieren Praktika Tagebuch Diario Tagebuch Diario Alarm Alarma Alarm Alarma Satz Satz Frase Satz Frase Vase Florero Vase Florero Vase Florero Vase Florero Trig Trig Trugo Trig Trugo Trig Trugo Einsam Solitario Einsam Solitario Einsam Solitario Einsam solitario start comienzo start comienzo start comienzo start comienzo tun hacer wo hier? donde? net agradable wann? cuando? 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 when? cuando? cuando? sensación sensación baim a vase florero trick truco truco einsam einsam solitario einsam solitario start comienzo start comienzo tun tun hacer tun hacer hacer wo hier? wo hier? wo hier? donde? net agradable 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 cuando? 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 Gefühl sensación 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 glücklich feliz reich rico reich reich rico reich rico rot rojo rot rojo 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 rot rojo wunderschönen hermoso wunderschönen hermoso wunderschönen wunderschönen hermoso arbeit trabajo arbeit trabajo arbeit trabajo arbeit trabajo gewohnheit habito gewohnheit habito gewohnheit habito gewohnheit habito fertigkeit habilit ha habilidad no habilit 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 uniform uniforme uniform uniforme uniform uniforme uniforme wenque angulo wenque angulo wenque angulo wenque angulo nachbar vecino nachbar vecino nachbar vecino nachbar vecino glücklich feliz glücklich feliz reich rico reich rico rot rojo rot rojo wunderschönen hermoso wunderschönen hermoso arbeit 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 trabajo gewohnheit hábito gewohnheit hábito fertigkeit fertigkeit habilidad fertigkeit habilidad uniform uniforme uniform uniforme winkel winkel hangulo winkel hangulo nachbar vecino nachbar vecino salzig salzig salado salzig salado salzig salado salzig salado focus, atención, focus, atención, focus, atención, focus, atención, nivel nivel noch nie Oberfläche Superficie Rho Crudo Rho Crudo Rho Crudo Geschichte Historia 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 BASIC 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 Feiern CELEBRAR Feiern CELEBRAR Feiern CELEBRAR Feiern CELEBRAR salzig salado salzig salado focus atención focus atención nivel nivel noch nie nunca noch nie nunca oberfläche superficie oberfläche superficie roh crudo roh crudo Geschichte historia Geschichte historia liste lista liste lista liste liste basic 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 feiern celebrar feiern celebrar besuchen asistir besuchen asistir besuchen asistir besuchen asistir notwendig necessary notwendig necessary necessary notwendig necessary notwendig necessary Aosá. Excepto. Aosá. Excepto. Aosá. Excepto. Aosá. Excepto. Clug. Inteligente. Innerhalb. Dentro. Dentro. Hochschule. Universidad. Hochschule Universidad Hochschule Universidad Hochschule Universidad Kaum Apenas Kaum Apenas Kaum Apenas Kaum Apenas Verringern Disminución Verringern Disminución Verringern Disminución Verringern Disminución Leisten Lograr Leisten Lograr Leisten Lograr Leisten Lograr Technología Technología Besuchen Asistir Notwendig. Necesario. Außer. Excepto. Klug. Inteligente. Innerhalb. Dentro. Hochschule. Universidad. Kaum. Apenas. Verringern. Disminución. Leisten. Lograr. Leisten. Lograr. Technologie. 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 Falten. Doblez. Falten. Doblez. Zweimal. Dos veces. Zweimal. Dos veces. Zweimal. Dos veces. Zweimal. Dos veces. Noch. Todavía. Noch. Todavía. Noch. Todavía. Noch. Todavía. Gestalten. Forma. Gestalten. Forma. Gestalten. Forma. Gestalten. Forma. Abteilung. Departamento. Abteilung. Departamento. Abteilung. Departamento. Abteilung. Departamento. Fähig. Poder. Fähig. Poder. Fähig. Poder. Informa. 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 Informa Una sola, tal, Wäscher, Lavandería, Wäscher, Lavandería, Wäscher, Lavandería, Wäscher, Lavandería, Reise, Viaje, Reise, Viaje, Reise, Viaje, Reise, Viaje, Falten, Doblez, Falten, Doblez, Zweimal, Dos Beces, Zweimal, Dos Beces, Noch, Todavía, Noch, Todavía, Gestalten, Forma, Gestalten, Forma, Abteilung, Departamento, Abteilung, Departamento, Fähig, Poder, Fähig, Poder, Informieren, Informar, Informieren, Informar, Ein solcher, Tal, Eine solcher, Tal, Wäscher, Lavandería, Wäscher, Lavandería, Reise, Viaje, Reise, Viaje, Schlafend, Dormido, Schlafend, Dormido, Schlafend, Dormido, Schlafend, Dormido, Logisch, Lógico, Logisch, 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 Umgebung, Ambiente, Umgebung, Ambiente, Umgebung, Ambiente, Umgebung, Ambiente, El respeto. El respeto. Varios. Verschiedene. Realisieren. Darse cuenta de. Realisieren. Darse cuenta de. Realisieren. Darse cuenta de. Realisieren Darse cuenta de Möglich Possible Möglich Possible Möglich Possible Möglich Possible Aufsatz Ensayo Aufsatz Ensayo Aufsatz Ensayo Aufsatz Ensayo Aktiv Activo Aktiv Aktivo Aktiv Aktivo Aktiv Aktivo Schlafend Dormido Schlafend Dormido Logisch Logico Logisch Logico Umgebung Ambiente Umgebung Ambiente Respec Respec El respeto Respec El respeto Aufgaben Aufgaben Tarea Aufgaben Tarea Verschiedene Varios Verschiedene Varios Realisieren Realisieren Darse cuenta de Realisieren Darse cuenta de Möglich U Mount Possible describe li Absolut Dormido Dormido Escort Pendulum S equal Tasting Magnet Exceptom Gabriel depends on their own Rápido, schnell, rápido, schnell, rápido. Millón, 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 millón. Sugal, incluso, Sugal. Sugal, incluso, Sugal, incluso, Wunder, preguntarse, Wunder, preguntarse, Wunder, preguntarse, Wunder, preguntarse. Eléctrico, eléctrico. Eléctrico, eléctrisch, eléctrico. Geringa, menor. Geringa, menor. Geringa, menor. Geringa, menor. Universität. Universidad. Universität. Universidad. Universität. Universidad. Universität. Universidad. sin leiden sufrir leiden sufrir leiden sufrir leiden sufrir falsa 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 rápido schnell rápido millón 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 zucal incluso zucal incluso zucal vonda preguntarse vonda preguntarse Eléctrisch, eléctrico, eléctrisch, eléctrico. Geringa, menor, geringa, menor. Universität, universidad, universidad, universidad. Ohne, sin, ohne, sin. Leiden, sufrir, leiden, sufrir. Falsch, falso, falsch, falso. Seltsam, extraño. Seltsam, extraño. Seltsam, extraño. Seltsam, extraño. Müsig, hocioso. Müsig, hocioso. Müsig, hocioso. Müsig, hocioso. Ziemlich, bastante. Ziemlich. Bastante. Ziemlich. Bastante. Ziemlich. Bastante. erzien, educar, erzien, educar, erzien, educar. Sicher. Cierto. Sicher. Cierto. Sicher. Cierto. Sicher. Cierto. Struktur. Estructura. Structura. 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 Untersuchen. Examinar. Tic. Grueso. Tic. Grueso. Tic. Grueso. Tic. Grueso. Tic. Grueso. Unter. Entre. Unter. Entre. Unter. Entre. Unter. Entre. Prestar. Seltsam. Extraño. Seltsam. Extraño. Müsig. Ocioso. Müsig. Ocioso. Ziemlich. Bastante. Ziemlich. Bastante. Erzien. Educar. Erzien. Educar. Sicher. Cierto. Sicher. Cierto. Structo. Structo. Structura. 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 Untersuchen. Examinar. Untersuchen. Examinar. Tic. Grueso. Tic. Grueso. Unter. Unter. Entre. Unter. Entre. Verleihen. Prestar. Verleihen. Prestar. • 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 Importar, Angelegenheit, Importar, Segen, Bela, Segen, Bela, Segen, Bela, Segen, Bela, Genug, Suficiente, Genug, Suficiente, Genug, Suficiente, Entwicen, Desarrollar, Entwicen, Desarrollar, Entwicen, Desarrollar, Entwicen, Desarrollar, Schlacht, Batalla, Schlacht, Batalla, Schlacht, Batalla, Unión, 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 Cnesen, Recuperar, Cnesen, Recuperar, Cnesen, Recuperar, cojen, hervir, cojen, hervir, cojen, hervir. Campaña, campana, 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 Campana Streit Pelea Streit Pelea Angelegenheit Importar Angelegenheit Importar Segeln Bella Segeln Bella Genug Suficiente Genug Suficiente Entwickeln Desarrollar Entwickeln Desarrollar Schlacht Batalla Schlacht Batalla Unión 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 Genesen Recuperar Genesen Recuperar Cochen Cochen Hervir Cochen Hervir Cochen Campagne Campana Campagne Campana Bedeuten Media Bedeuten Media Media Bedeuten Media Bedeuten Media Niemand Nadie 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 Niemand Nadie Niemand Nadie Nadie Ärger Problema Ärger Problema Ärger Problema Ärger Problema Wütend Enojado Wütend Enojado Wütend Wütend Enojado Fallen Soltar Fallen Soltar Fallen Soltar Fallen Soltar Elementar 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 Talent Talento Talent Talento Talento Talent Talento Talent Talento Gericht Korte Gericht Korte Gericht Korte Gericht Korte Verletzt Herir Verletzt Herir Verletzt Herir Verletzt Herir Hinter Detrás Hinter Detrás Hinter Detrás Hinter Detrás Bedeuten Media Media Bedeuten Media Niemand Nadie Niemand Nadie Ärger 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 Problem Wütend Enojado Wütend Enojado Fallen Soltar Fallen Soltar Elementar 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 Talento Talent 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 2000 ín y Tato corte Gericht corte verletzt herir verletzt herir hinter detrás hinter detrás hinzufügen añadir hinzufügen hinzufügen añadir hinzufügen añadir über hinzima über hinzima über hinzima Geschäft negocio Geschäft negocio 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 sich bewerben sich bewerben sich bewerben aplicar sich bewerben aplicar sich bewerben aplicar eigentum propiedad eigentum propiedad eigentum propiedad eigentum propiedad solide 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 Solido Solide Solido Stolz Orgulloso Stolz Orgulloso Stolz Orgulloso Stolz Orgulloso Niederlage Derrota Niederlage Derrota Niederlage Derrota Niederlage Derrota Laen Pedir prestado Laen Pedir prestado Laen Pedir prestado Laen Pedir prestado Erschrecken Asustar Erschrecken Asustar Erschrecken 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 Asustar Hinzufügen Hinzufügen Añadir Hinzufügen Añadir Über Enzima Über Enzima Geschäft Negocio Geschäft Negocio Sich bewerben Aplicar Sich bewerben Aplicar Eigentum Propiedad 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 Solide Solido Solide Solido Stolz Orgulloso Stolz Orgulloso Niederlage Niederlage Derrota Niederlage Derrota Lain Pedir prestado Lain Pedir prestado Erschrecken Asustar Erschrecken Asustar Natur Naturaleza Natur Naturaleza Natur Naturaleza Natur Naturaleza Bewerken Efecto Bewerken Efecto Bewerken Efecto bewirken efecto kultur kultura 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 kriminalität krimen kriminalität krimen kriminalität krimen kriminalität krimen militaeer militar militaeer militar 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 erscheinen aparecer erscheinen Aparecer Erscheinen Aparecer Erscheinen Aparecer Wirt Valor Wirt Valor Wirt Valor Wirt Antworten Respuesta Antworten Respuesta Antworten Respuesta Antworten Respuesta Medizin Medicina 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 verbinden Natur Natur Bewirken Kultur Kultur Kriminalität Krimen Kriminalität Krimen Militär Militar 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 Erscheinen Aparecer Erscheinen Aparecer Wirt Valor Wirt Valor Antworten Antworten Respuesta Antworten Respuesta Medizin Medicina Medizin Medicina Verbinden Verbinden Conectar Verbinden Conectar Perfect Perfecto Perfect Perfecto Perfect Perfecto Perfect Perfecto anders diferente anders diferente anders diferente Vertrauen Confianza Vertrauen Confianza Vertrauen Confianza Vertrauen Confianza Región 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 Bürger Ciudadano Bürger Ciudadano Bürger Ciudadano Bürger Ciudadano Quartal Trimestre Quartal Trimestre Quartal Trimestre Quartal Trimestre Schuldig Culpable Schuldig Culpable Schuldig Culpable Schuldig Culpable Mirag Mirag Varios Mirag Varios Mirag Varios Mirag Varios Trádzag Tráц Mih Hecho tatsache Hecho Tatsache Hecho Hecho Tatsache Schmerzen dolor schmerzen dolor schmerzen dolor schmerzen dolor Perfekt Perfecto Perfekt Perfecto Anders Differente Anders Differente Vertrauen Confianza Vertrauen Confianza Region 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 Bürger Ciudadano Bürger Ciudadano Quartal Trimestre Quartal Trimestre Schuldig Culpable Schuldig Culpable Meere 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 Various Tatsache Hecho Tatsache Hecho Schmerzen Dolor Dolor Schmerzen Dolor Spiel Spiel Partido 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 Spiel Partido Partido Spiel Wichtig importante Übung Ejercicio Übung Ejercicio Übung Übung Ejercicio Übung Ejercicio Weizen Trigo Weizen Trigo Weizen Trigo Weizen Trigo Auftrag Orden Auftrag Orden Auftrag Orden Vorstellen Imagina Vorstellen Imagina Vorstellen Imagina Vorstellen Imagina Mut Valor Valor Mood Valor Mood Valor Valor Mein Principal Mein Principal Mein Principal Mein Principal Nuss 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 Nuez Nuss Nuez Nuss Nuez Besondere Besondere Especial Besondere Especial Besondere Especial Besondere Especial importante, wichtig, importante, Übung, ejercicio, Übung, ejercicio, Weizen, Trigo, Weizen, Trigo, Auftrag, Orden, Auftrag, Orden, vorstellen, Imagina, vorstellen, Imagina, Mut, Valor, Mut, Valor, Mein, Principal, Mein, Principal, Nuss, Nuez, Nuz, Nuez, Besondere, Especial, Besondere, Especial, Richtig, Correcto, Richtig, Correcto, Gesellschaft, Sociedad, Gesellschaft, Sociedad, Gesellschaft, Sociedad, Gesellschaft, Sociedad, Balance, equilibrar, Balance, equilibrium, Balance Equilibrar Balance Equilibrar Esclave Esclavo Esclave Esclavo Esclave 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 Esclavo Gref Encargarse de Gref Encargarse de Gref Encargarse de Gref Encargarse de Pulver Polvo Pulver 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 Marine armada verlassen personaje nación nación richtig correcto richtig correcto Gesellschaft sociedad balance equilibrar esclave esclavo esclave esclavo grif encargarse de grif encargarse de polvo 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 marine armada marina armada verlassen salir verlassen salir carácter personaje carácter personaje nación 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 artículo it artículo it artículo it un Compañero, Gefährte, Compañero, Bewegung, Movimiento, Bewegung, Movimiento, Bewegung, Movimiento, Schwer, Difícil, Schwer, Difícil, Schwer, Difícil, Temeroso, Öffentlichkeit, Público, Öffentlichkeit, Público, Öffentlichkeit, Público, Öffentlichkeit, Público, Mehrwertsteuer, Impuesto, Mehrwertsteuer, Impuesto, Mehrwertsteuer, Impuesto, Mehrwertsteuer, Impuesto, Seite, Sitio, Seite, Sitio, Artikel, It, Artikel, It, Dozent, Dozena, 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 Gefährte, Compañero, Gefährte, Compañero, Bewego, Movimiento, Bewego, Movimiento, Schwer, Difícil, Schwer, Difícil, Schwer, Difícil, Ängstlich, Temeroso, Ängstlich, Temeroso, Öffentlichkeit, Público, Öffentlichkeit, Público, Mehrwertsteuer, Impuesto, Mehrwertsteuer, Impuesto, Crankheit, Enfermedad, Cranquheit, Enfermedad, Cranquheit, Enfermedad, Immensenesen, Infermedad, Frank White, Bahrain, Fallar, Scheiten, Center, 투 Chef, Fallar, Scheiten, Suffer, fallen, Fallar, Deina, Fallar, LEVOTSEEAU, Se Nuysen, Immersen, Un certain yearny , Wewegem, Fлаг, Immersen, Immersen, Immersenna, Immersen, Immersen, random, Immersen, Immersen, 싶은 FM nemlar, Bact, Immersen, Alltattel,uszewiks, Dinas, Windows, Immersen, 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 paths, Immersen, 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 Wurzel Rezension Revisión Fáue Perezoso Fáue Perezoso Fáue Perezoso Fáue Perezoso Vete Apuesta Vete Apuesta Vete Apuesta Vete Apuesta Deal Acuerdo Deal Acuerdo Deer Acuerdo Deer Acuerdo Medizines Medico Medizines Medico Medizines Medico Medizines Medico Ergebnis Resultado Resultado Ergebnis Resultado Ergebnis Resultado Ergebnis Resultado fallar scheitern fallar Möbel Mueble 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 Wurzel Raíz Wurzel Raíz Rezension Revision Rezension Revision Faul Perezoso Faul Perezoso Wette Apuesta Wette Apuesta Deal Acuerdo Deal Acuerdo Medizines Médico Medizines Médico Ergebnis Resultado Ergebnis Resultado Marker Máke Marka Márka 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 Páck Paquete Páck paquete pak paquete pak paquete senior mayor senior mayor senior mayor senior mayor topf maceta topf maceta topf maceta topf maceta Unfall accidente Unfall accidente Unfall accidente Unfall accidente verzeihen perdonar verzeihen perdonar verzeihen perdonar verzeihen perdonar Grund razón grunt razon grunt razon grunt razon wettbewerb concurso wettbewerb Schiene Carril Hande Comercio Hande Comercio Hande Comercio Hande Comercio Marke Marca Marke Marca Pak Pakete Pak Paquete Senior Mayor Senior Mayor Topf Maceta Topf Maceta Unfall Accidente Unfall Accidente Verzeihen Perdonar Verzeihen Perdonar Grund Grund Razón Grund Razón Wettbewerb Concurso Wettbewerb Concurso Schiene Schiene Carril Schiene Carril Handel Comercio Handel Comercio Eben Ebenfalt 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 Veneno Graben Cabar 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 Termino Single Soltero Single Soltero Single Soltero Single Cancel safe Stornieren Cancelar Stornieren Cancelar Cancelar Riese Gigante Riese Gigante Riese Gigante Riese gigante gramatíg 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 gramática flechig diligente flechig diligente flechig Diligente Fleisig Diligente Schreien Gritar Schreien Gritar Schreien Gritar Schreien Gritar Ebenfalls Además Ebenfalls Además Vergiften Veneno Vergiften Veneno Graben Cabar Graben Cabar Begriff Termino Begriff Termino Single Soltero Single Soltero Stornieren Cancelar Stornieren Cancelar Riese Gigante Riese Gigante Grammatik Grammatika Grammatik Grammatika Fleisig Diligente Fleisig Diligente Diligente Schreien Gritar Schreien Gritar Clase Grado Clase Grado Clase Grado Clase Grado Nven Lucha Loja Suppe Lucha Lucha Kempf Lucha Kempf Lucha Zukunft Futuro Futuro Durch Mediante Jahrhundert siglo Jahrhundert Jahrhundert siglo Klingen Tener éxito Klingen Tener éxito Gelingen Tener éxito Gelingen Tener éxito Leistung Poder Leistung Poder Leistung Poder Leistung Poder Gast Huésped Gast Huésped Cast Huésped Cast Huésped Neds Red Neds Red Neds Red Neds Red Bright Ancho Bright Ancho Bright Breit Ancho Breit Ancho Klasse Grado Klasse Grado Kämpfen Lucha Kämpfen Lucha Kempfen Futuro Zukunft Futuro Dur Durk Mediante Durk Mediante Durk Mediante Durk Jahrhundat Siglo Jahrhundat Siglo Jahrhundat Leis L pulp H Feilit Feilit learn 能力 Theatre Улыб К Folk is Крести Эн Горtu Кэм apparent Вой carbs Кас Ancho, breit, ancho Schießen, disparar Schießen, disparar Schießen, disparar Schießen, disparar Planet, planeta 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 Ceife Jabón Ceife Jabón Ceife Jabón Ceife Jabón Beitreten Unirse Beitreten Unirse Beitreten Unirse Beitreten Unirse Blatt Poja Blatt Poja Blatt Poja Blatt Poja Müde Cansado Müde Cansado Müde Cansado Müde Cansado Oceán Océano 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 Nést Nést Nido Nést Nido Nést Nido Nido Versprechen Promesa Promesa Versprechen Promesa Donner Trüeno Donner Trüeno Donner Trüeno Donner Schießen Disparar Disparar Schießen Disparar Planet Planeta 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 Seifer Seifer Habon Seifer Habon Beitreten Unirse Beitreten Unirse Platt Platt Hoja Platt Hoja Müde Cansado Müde Cansado Océano Nest Versprechen Doña Trueno Capitán 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 Sentido Sinn Sentido Sinn Sentido Sinn Sentido PB UnMen Empresa UnMen Empresa UnMen Empresa Unternehmen Empresa Precio Verzögern Retirar Grabar Grabar Würzig Picante Würzig Picante Würzig Picante Turm 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 Tormenta Aufwachen Despertar Aufwachen Despertar Aufwachen Aufwachen Despertar Capitän 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 Sinn Sentido Sinn Sentido Unternehmen Empresa Unternehmen Empresa Preis Precio Preis Precio Verzögern Retrasar Retrasar Verzögern Retrasar Löschen Retirar Löschen Retirar Aufwachen 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 Aufzeichen Aufwachen Grabar Würzig üler Würzig adulter vi Sundays Sturm Tormenta Sturm Tormenta Aufwachen Despertar Aufwachen Despertar Halle Sala Halle Sala Halle Sala Chance Oportunidad Chance Oportunidad Chance Oportunidad Chance Oportunidad Va Cierto Va Cierto Va Cierto va, cierto, schüchtern, tímido, schüchtern, tímido, schüchtern, tímido, hitze, calor, hitze, calor, gesetz, leh, gesetz, leh, gesetz, leh, gesetz, leh … Wiederholen Repetir Wiederholen Repetir Wiederholen Repetir Wiederholen Repetir Beste Mejor Beste Mejor Beste Mejor Beste Mejor Interesar 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 Block Bloquear Block Bloquear Block Bloquear, bloc, bloquear Hale, sala, hale, sala Chance, oportunidad Chance, oportunidad Va, cierto Va Schüchtern Tímido Schüchtern Tímido Hitze Calor Gesetz Ley Gesetz Ley Wiederholen Repetir Wiederholen Repetir Peste Mejor Mejor Peste Mejor Interesse Interesar Interesse Interesar Bloch Bloque Block Block Bloquear Block Bloque Atáque Contacto Conversación Pilot Piloto Jugend Juventud Jugend Juventud Jugend Juventud Bereich zona Bereich zona Bereich zona Bereich zona Mitarbeiter Personal Mitarbeiter Personal Mitarbeiter Personal Mitarbeiter Personal Auf hin Auf hin Auf hin Auf hin hin Vorteil Vorteil Ventaja Vorteil Ventaja Vorteil Ventaja Schwanz Cola Schwanz Cola Schwanz Cola Schwanz Cola Attacke 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 Ataque ContOTHER Contact Contacto Contact Contacto Conversación 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 Pilot Piloto Pilot Piloto Jugend Juventud Jugend Juventud Bereich Zona Bereich Zona Mitarbeiter Personal Mitarbeiter Personal Auf Henn Auf Henn Vorteil Ventaja Vorteil Ventaja Schwanz Cola Schwanz Cola Geste Gesto Geste 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 Gesto Fehler Culpa Fehl Culpa Fehl Culpa Fehl Culpa Tod Muerto Tod Muerto 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 Tod Muerto Verlieren Perder Verlieren Perder Verlieren Verlieren Perder Job 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 Trabajo Job Trabajo Job Trabajo Krieg Guerre Krieg Guerre Krieg Guerre Krieg Guerre Schlag Schlag Soplo Schlag Soplo Schlag Soplo Sparen Salvar Sparen Salvar Sparen Salvar Sparen Salvar Aufladen Cargar Aufladen Cargar Aufladen Cargar Aufladen Cargar Spalt Brecha Spalt Brecha Spalt Brecha Spalt Brecha Geste Gesto Geste Gesto Fehler Culpa Fehler Culpa Tod Muerto Tod Muerto Verlieren Perder Verlieren Perder Job Trabajo Job Trabajo Krieg Guerra Krieg Guerra Schlag Soplo Schlag Soplo Soplo Salvar Sparen Salvar Aufladen Cargar Cargar Aufladen Cargar Spalt Brecha Spalt Brecha Weise Manera Weise Weise Manera Weise Manera Weise Manera Ganancia 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 Gewinnen Ganancia Ganancia Gewinnen Männlich Masculino Männlich Manera Masculino Männlich Männlich Manera Schul Gleis Gleis werden Männlich honesto entre hasta hasta bis um hasta mit con mit con con mit con könnte sein tal vez könnte sein tal vez könnte sein tal vez könnte sein tal vez weise manera weise manera aufgeregt emocionado gewinnen ganancia ganancia gewinnen ganancia männlich masculino masculino männlich masculino gleich igual gleich igual ehrlich honesto ehrlich honesto honesto zwischen entre zwischen entre entre bis um hasta bis um hasta mit con mit con con erhebt euch weit verbreitet weit verbreitet gewaltig basto bereiten preparar bereiten preparar bereiten preparar gemütlich comodo gemütlich comodo gemütlich comodo anderswo en otra parte anderswo en otra parte anderswo en otra parte en otra parte weshalb por lo tanto weshalb por lo tanto weshalb por lo tanto mangel mangel ausencia mangel ausencia zweifel duda zweifel duda verdanken 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 deber erhebt euch subir subir erhebt euch subir weit verbreitet extendido weit verbreitet extendido gewaltig gewaltig basto gewaltig basto bereiten bereiten preparar bereiten preparar gemütlich comodo gemütlich comodo anderswo en otra parte anderswo en otra parte weshalb por lo tanto weshalb por lo tanto atem respiración atem respiración atem respiración atem respiración wicken envolver wicken envolver wicken envolver wicken envolver teilen dividir teilen dividir teilen dividir teilen dividir umfang, alcance, 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 alcance Neigen Tender Arbeiten Funcionar Arbeiten Funcionar Arbeiten Funcionar Arbeiten Funcionar Brauch Personalizado Brauch Personalizado Brauch Personalizado Brauch Personalizado Personalizado Behandeln Tratar Behandeln Tratar Behandeln Tratar Behandeln Tratar Atem Respiración Atem Respiración Wicken Envolver Wicken Envolver Teilen Devidir Teilen Devidir Umfang Alcance Umfang Alcance Während Mientras Während Mientras Rand Frontera Rand Frontera Neigen Tender Neigen Tender Arbeiten Funcionar Arbeiten Funcionar Funcionar Brauch Personalizado Brauch Personalizado Personalizado Produzieren Produce Produzieren Produce Relativ Relativo 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 Ganar. Ganar. Cuadro. Ganar. Cuadro. Ruizar. Reducir. 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 Deprimido. 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 Erwachen. Despierto. Erwachen. Despierto. Erwachen. Despierto. Erwachen. Despierto. Eingang. Entrada. Eingang. Entrada. Eingang. Entrada. Zweck. Propósito. Zweck. Propósito. Zweck. Propósito. Zweck. Propósito. Unhöflich. Grocero. Unhöflich. Grocero. Unhöflich. Grocero. Deckel. Tapa. Deckel Tapa Deckel Tapa Deckel Tapa Produzieren Produce Produzieren Produce Relativ Relativo 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 Rahmen Quadro Rahmen Quadro Reduzieren Reducir Reduzieren Reducir Deprimiert Deprimido Deprimiert Deprimido Erwachen Despierto Erwachen Despierto Eingang Entrada Eingang Entrada Zweck Proposito Zweck Proposito Unhöflich Grossero Unhöflich Grossero Deckel Deckel Tapa Deckel Tapa Enttäuscht Decepcionado Enttäuscht Decepcionado Enttäuscht Decepcionado Enttäuscht Decepcionado Nächstenliebe Caridad Nächstenliebe Caridad Nächstenliebe Caridad Nächstenliebe Caridad Erklären Explique Erklären Explique Erklären Explique Explique Impresionar Multiplizieren Multiplicar Befestigen Sujetar Befestigen Sujetar Ganze Todo Ganze Todo Ganze last Proporcionar Summa Kurva Summa Biege Curva Biege Curva Biege Curva Gemeinschaft Comunidad Gemeinschaft Comunidad Gemeinschaft Comunidad Gemeinschaft Comunidad Enttäuscht Decepcionado Enttäuscht Decepcionado Nächstenliebe Caridad Nächstenliebe Caridad Erklären Explique Erklären Explique Beeindrucken Impressionar Beeindrucken Impressionar Multiplizieren Multiplicar Multiplizieren Multiplicar Befestigen Befestigen Sujetar Befestigen Sujetar Ganze Ganze Todo Ganze Todo Zu Verfügung stellen Proporcionar Zu Verfügung stellen Proporcionar Biege Biege Curva Biege Curva Gemeinschaft Comunidad Gemeinschaft Comunidad Eben Plano Plano Eben Plano Eben Plano Gehören Pertenecerá Gehören Pertenecerá Gehören Pertenecerá Gehören Pertenecerá Wert Wert Valor Wert Valor Wert Valor Wert Valor Erstellen Crear Erstellen Crear Erstellen Erstellen Crear Obwohl auch que aunque Obwohl aunque paraten deliberar Paraten deliberar paraten deliberar paraten Deliberar Experiment Experimentar Experiment Experimentar Experiment Experimentar Experiment Experimentar Verwechsen Confundir Verwechsen Confundir verwechsen confundir verwechsen confundir ernennen nombrar ernennen nombrar ernennen nombrar ernennen nombrar begraben enterrar begraben enterrar begraben enterrar begraben enterrar eben plano eben plano gehören pertenecerá gehören pertenecerá wert valor wert valor erstellen crear erstellen crear obwohl obwohl aunque obwohl aunque aunque beraten deliberar beraten deliberar experiment experiment experimentar experiment experimentar experimentar verwechsen confundir verwechsen confundir ernen ernennen nombrar ernen nombrar nennen begraben enterrar begraben enterrar begraben enterrar experiencia Erfahrung experiencia beschweren quejar beschweren quejar beschweren quejar beschweren quejar bis hasta que bis hasta que bis hasta que bis hasta que betrachten considerar betrachten considerar betrachten betrachten considerar Stäbchen Palillo Stäbchen Palillo Stäbchen Palillo Stäbchen Palillo ausdrücken exprimir ausdrücken exprimir ausdrücken exprimir exprimir ausdrücken exprimir documentieren documento 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 Bewertung Tarifa Bewertung Tarifa Bewertung Tarifa Bewertung Tarifa Kompliziert Komplikado Kompliziert Komplikado Kompliziert Komplikado Complicado. Kissen. Almohada. Kissen. Almohada. Kissen. Almohada. Kissen. Almohada. Erfahrung. Experiencia. Erfahrung. Experiencia. Bechweren. Quejar. Beschweren. Quejar. Bis. Hasta que. Bis. Hasta que. Betrachten. Considerar. Betrachten. Considerar. Stäbchen. Palillo. Stäbchen. Palillo. Ausdrücken. Exprimir. Ausdrücken. Exprimir. Dokumentieren. Dokumentieren. Dokumento. Dokumentieren. Dokumento. Bewertung. Tarifa. Bewertung. Tarifa. Complicer. 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 Intercambiar. Austausch. Intercambiar. Fließen. Fluir. Fließen. Fluir. Fließen. Fluir. Liva. Más bien. 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 Eingestehen Admitir Eingestehen Admitir Actie Compartir Compartir Aktie Compartir Dienen Servir Servir Dienen Servir Dienen Servir Täuschen Engañar Täuschen Engañar Täuschen Engañar Täuschen Engañar Schaden Daño Schaden Daño Schaden Daño Schaden Daño Complex complex, complejo, complex, complejo, complex, complejo. Austausch, intercambiar, austausch, intercambiar. Fliezen, fluir, fliezen, fluir. Lieber, más bien, lieber, más bien. Schreiber, empleado, schreiber, empleado. Eingestehen, admitir, eingestehen, admitir. Aktie, compartir, aktie, compartir. Dienen, servir, dienen, servir. Täuschen, engañar. Täuschen, engañar. Schaden, daño. Schaden, daño. Complex, complejo. Complex, complejo. Co voice. Flat.